La Casa ¿Qué es lo que dice mi gente? Hábleme claro ¿Cómo se portan? ¿Cómo lo trata la cuarentena? Seguimos acá, desde La Casa Records Les habla Truco de la Musa Con nuestra gente de media producciones Haciendo que sonemos y que nos veamos guapos Me acompaña Dimitri Hábleme claro Jekylland Güepa Por allá en los controles, el hermano César Lucero lo ilumina Todos los hermanos por ahí representando la cuestión Y en esta oportunidad Tercer programa En este tercer programa nos acompaña Yo puedo decir que Parte de la historia del hip hop de Venezuela A partir del momento en el que se hizo importante El hip hop Mi gente Representando a la Candelaria Family Principalmente Ronco y Biancucci Háblale claro Ya que hay mi hermano Muchachos, bienvenido Bienvenido a la casa Por su casa Gracias, gracias hermano Gracias Y bueno, nada Espero que este espacio les sea Agradable Más que solamente al oído Al ojo A la percepción Son bienvenido Aquí hacemos lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer Agradecido por la invitación Agradecido Nos atrevimos Claro Ahí vienen muchas cosas que no nos atrevíamos a hacer en el disco ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en el concepto que nos han enseñado hoy aquí en el concierto? Eso ocurrió a partir de un viaje que emprendimos hacia Medellín Este Fue un viaje totalmente independiente Que decidimos hacer como para Para ver la evolución desde afuera Cómo se estaba manejando Lo que era la música Por ejemplo Desde allá Que es una Es una cuna Es una cuna de música Actual Y Y bueno Decidimos hacerlo Y desde ahí ¿Y qué les pareció Medellín? ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal la movida en Medellín? A lo mejor hasta comparándola Atreviéndose a compararla con la movida con Venezuela Digamos, en su mejor momento ¿Qué tal se ven las movidas en la vaina? No, Medellín es Como decimos nosotros La locura Pero no es igual que aquí O sea, no es el mismo Pero no, no lleva Es como aquí Pero cuando estaba en En ebullición Aquí, aquí 2008, 2009 Exacto Cuando estaba todo prendido O sea, estaba toda la rumba Un poco de concierto Un poco de toque Un poco de presentación Exacto Bueno, fíjense que yo tuve la oportunidad de ir hace ¿Qué? Dos, tres años Casi tres años para Medellín Fue con el líder Duró una semana en Medellín Y sinceramente No había ni una rumba Estaba peor que la cuarentena O yo creo que O O será que el hierro te quiso salir Ah, sí O sea, 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 sí Eso es lo que te voy a decir O Yo estaba No quiero que los hermanos salgan a sentir el odio Por este comentario Pero son los míos Feo Así le gusta Yo soy el hogareño Y lo mío es el estudio Y ahí me quedé O estaba donde no era No, o los hermanos simplemente son Gente tranquilaza, fe Que no les gusta estar por ahí Regalada Yo creo que fue eso No andaba con los de la locura Totalmente fue eso Morrón Morrón, morrón Respóndeme eso Si tú ves esto Mano, que es lo que no había rumba esos días No, lo que pasa es que también Como te dije Estábamos en Copacabana Morrón, morrón es para nosotros Claro Yo estoy claro que ustedes conocieron A los hermanos por allá Morrón nos llevó a rumba aún Claro Ay, ya lo hemos solucido Pero, manito No quisieron contigo En ese momento En ese momento Habrían algunas situaciones adversas No, estuvimos fuera de Medellín Estábamos en Copacabana Tal El desplazarse de un lado para el otro Era complicado ¿Y llegaron a tocar por allí esto? No, no presentamos Estábamos grabando Sí tuvimos Sí tuve un par de eventos Pero con cuestiones de batalla De jurados De más que todo De ese flow Y por allá están varios de los hermanos Porque por allá también están Los cuadrados Allá tuvo Chan que ganó Chan que ganó la regional De freestyle Han ganó la regional Salud al hermano Chan Que anda por ahí Ándole el puño a la cuestión O sea, en el Instagram Te vi que andas en una de Jurado de varios De competencias de freestyle Yo creo que freestyle por ella También fluye Sí, sí, claro Es que el freestyle ahorita Está como en un apogeo Mundial, mano Digo yo En estos días me llamaron De Chicago Que quieren hacer una liga De Estados Unidos Entonces como para participar En algo por ahí Que se viene a grado Y Necesita un DJ Una cosa Un recoged cable Y en todo ese sentido Romano Pero yo creo que la vena es online Ah, no, pero que lo que es Pa' que en su pasaje Se va a morir con esa No, pero bien, bien, bien Yo creo que El salir más allá De Medellín Porque bueno Es como yo he estado Conversando también Con los muchachos mucho Más allá de la ciudad Y de todas las oportunidades Que se generen en ella Yo creo que El salir de aquí Y ya El agarrar una goterita De allá Y en el camino Te conseguiste otra Otra cuestión Que también te sirvió De experiencia El salir ya Ya genera un alimento Increíble para la actividad Totalmente educativo Exactamente ¿Qué nos llevó a desarrollar El sonido de lo que van a presentar ahorita? Porque es una vaina más urbana Es más pop Se trajeron Un poquito para lo que se vende Es algo que siempre Los que siguen nuestro trabajo Se darán cuenta Que es algo que siempre Hicimos con Candelaria Claro Simplemente que Lo evolucionamos Como dice el hermano ¿Entiendes? Adquirimos como Tampoco nos habíamos atrevido A soltar cosas así Sinceramente ¿Por qué no se habían atrevido? Es como un tabú Digamos que Esa es una buena respuesta Éramos muy raperos Antes tú no te podías parar Al lado de reggaetonero Ni sabes No podías No, no Se fue Mano, pero escúchame Yo me acuerdo Ustedes siempre tenían ese flow Para los culitos Siempre quisimos Te voy a pasar Me voy a acordar De algo aquí rapidito Yo me acuerdo Una vez fuimos para Chapi Y el toque era básico Era Candelaria Family Y era La Comarca Y casi siempre O sea, casi siempre Los shows que sí En el Tiuna Que sí Más o menos Los sitios Donde nos frecuentábamos Cada vez que salían Por ejemplo Todos estos grupos de rap La mayoría eran para la calle Casi todo el mundo Era para la calle Porque de hecho Los únicos que más o menos Cantaban para la mujer También eran Truco Y Profeta Que era por la cuestión Era por los trámenes Que le metía la hoja armoniosa A la vaina Que era otro flow Siempre queríamos estafar Claro Siempre querían la estafa Pero yo me acuerdo Que en la Candelaria La locura era Es más En estos días Vi en el Instagram A una chama que se llama Astrid Que era una catirita Que estaba riquísima O en realidad Está más rica que nunca También Y me acuerdo de eso De que marico Se montaba Todo el mundo Se me acuerdo en el tío Una de las mujeres Montaba que si en la tarima Háblale claro Corona El hombre montaba en la tarima Las mujeres Una locera Era los batris 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 Era el rap Claro Por ese momento Porque nosotros nos atrevíamos Lo que pasa es que había una ola De nada más hacer música Para la calle Nada más Netamente Entonces Uno siendo parte de ese momento Uno puede decir que En esa época Pocas personas teníamos La libertad Porque fue libertad Lo que tuvimos fue libertad La libertad de decir Lo que andábamos haciendo En la calle ¿Qué andábamos haciendo? Rescatando Claro Rescatando gallinitas Así mismo Y componiendo para rescatar más Eso es la misión Pero es que coño Toda la vida cantándole a los tipos Mano ¿Quién le canta a los tipos? Claro no es que alguien Tenía que tirar ese flow Yo recuerdo que en una de las A nivel de marketing Las evas Llevan a los tipos Para el concierto Hoy en día La música se hace En las mujeres Claro En complacer a las mujeres La música es complacer a las mujeres Qué problemón Qué problemón el de la música Miren En esos tiempos de rap locura Cuentos de groupies locas Que se me encontró No puedes preguntar esas cosas Es una locura Mira mira Escucha esto que te voy a poner Esto es el concierto Y en base al concierto Nosotros hemos vivido Cualquier cantidad de experiencias ¿Cuál recuerdan ustedes? Puede ser la más notoria Así que digan Erga Este concierto Pasó Está loco Que lo que Erga William Lanzate ahí Fueron tantos hermanos ¿Qué te podrías decir? Mira yo por lo menos Me puedo acordar ¿Tú te acuerdas Cuando fuimos para Morón? Que nos fuimos con ellos Que tuvimos que correr La chamita del hotel Por Dios Por ejemplo Fuimos a uno en Morón Imagínate estar loco Y nos secuestrar Y eso No secuestrar ¿Puede contar eso? Bueno no voy a contar Yo creo que yo me hice esa historia La del carro Que estaba inventando No me acuerdo Uno de los hermanos Se estaba orinando Entonces No que parate aquí No que ya va Nos paramos Diez segundos hermano Bien Esos diez segundos Yo le estaba pegando gopa Para que se parara Porque me quería tomar un beta Déjame trabajar Déjame trabajar Párate párate Y por allá Otro pano también Que me estoy orinando hermano Pero faltan diez minutos Para la bomba Párate párate Bueno nos paramos Marico no que me asomo Por el Retrovisor Veo que viene un fiao Uno con las luces apagadas Se nos agacha ahí Y el pana que está orinando Que está por allá así Voltea y me dice Marico hay un beta Y yo ¿Qué pasó hermano? Cuando volteó Oye Máscara de payaso Máscara de payaso Y todo Fue en carnaval Fue en carnaval Pero que miedo Máscara de payaso La ponen Loco Máscara de payaso La pueden poner Video Agarra eso Ahí estaba Poe Poe estaba ahí Me acuerdo Deberías agarrar eso Para un videoclip Poe volvió a nacer ese día Hemos conversado de eso Imagínate Lo que hemos pasado Esto fue una mala experiencia Buena Cualquier cantidad Pero bueno Es digno de resaltar Es digno de resaltar Porque también Veo un aprendizaje Para el que está viendo esto No te pares en la autopista Si no es exclusivamente necesario Nunca Demoros menos Demoros menos No hay ninguno Tú sabes que es la velocidad Si no son los acudos Imagínate tú Bueno pero no Está bien Está bien Bueno nada Yo creo que Nosotros Entre todas esas Oportunidades Que hemos estado por ahí Presentándonos Hemos Hemos conocido Más que personas Situaciones Espacios Ideas Trabajo Que está haciendo personas Por lo menos ahorita En Medellín Este rato Que pasaron allá ¿Vieron algún proyecto Que les sorprendiera? Si Hay muchos talentos Hay burdes venezolanos Allá con mucho talento También He visto Claro Bueno Los venezolanos Siempre la dan más Sí Obviamente Pero Claro me imagino Que los que están en Medellín Están puestos para la cuestión Exacto Allá no hay tiempo Para soñar Igual es una lucha Porque me imagino Que allá hay 3.500 También Yo digo que es esto Es como que aquí Todo el mundo lo está intentando Y estamos en casa Allá no es la casa Así como nosotros vamos a intentarlo allá Allá tienen ellos los de su casa Que también están reventándose la madre Para también hacer su fuerza Que tienen que meterle Que tienen que meterle candela Que tienen que meterle candela Claro porque lo que estamos diciendo Y nosotros los venezolanos No es por nada más Pero nosotros tenemos un flow increíble Sí, sí, sí Ellos mismos lo reconocen Porque ellos mismos nos lo han dicho Y reconocen que es una Que también por parte creo que de la jerga De nosotros estamos privilegiados en esa parte ¿Me entiendes? Tenemos una jerga rica Como para rápida Sí, sí, sí El acento Todo Y fíjate que Hablamos español los dos Exacto Los dos hablamos el mismo idioma Solo que a nivel de la idiosincrasia Y la jerga que cada uno domina Exacto Nosotros podemos rimar feo con la creo ya Claro Los filones ya son Las colombianas que se hablan finos Eso sí te puedo decir Que allá son excelentes personas hermano Sí, sí Bueno el tiempo que pasa La semana que pasa en Medellín hermano Hasta los camioneteros Me decían Bienvenidos No seas como los malos Solo me decían Exacto No seas como los que son malos Que los hay No seas como el malo Que los hay Pero no seas como él No choques Que también hay muchísimo en Venezuela Allá chambeando Chándole con chón Sí, sí Y no, en cualquiera Bueno, en ese momento que fui para allá Mi hermana estaba en Medellín Rayla Ahora está en Perú Pero bueno Anda por ahí The Globetrotters Eso es algo bueno que ha pasado en este momento Que nos hemos convertido en un poco The Globetrotters Sí, sí Eso es bueno musicalmente también Por eso te digo Lo que uno aprende Y lo que uno recibe Y adquiere Con todo ese poco de caminata Que uno se echa La locura Mano, escúchame William Y ahorita que me viene a la mente esto El fogeo, por ejemplo Porque yo recuerdo Que por lo menos Lo de las tarimas Con Candelaria Family Era un flow Eso estamos claros Que era un flow Pero tal El flow tuyo aparte Que era lo del freestyle Que era un poder que tú tenías Que era un poder que tú tenías El super rapero Escuché el super rapero Un poder que tú tenías en el freestyle Que era una locura A nivel de Cuando te montabas en una tarima Y rapeabas Y yo era tu fanático Cuando la reventaste en la Red Bull Cuando la locura Con Vendetta Y uno siempre esperaba Como que él El hermano Y éramos convives Lo que la gente no sabe Éramos convives Después detrás de la tela Pero uno siempre admira A los convives Que hacen su vaina Eso no te hace menos hombre Te hace un convive Y yo me tripeaba A burda mano El flow de Ok Este marico En el freestyle Es una vaina Pero también le puede meter Para este lado De los comerciales Hay una diferencia Que tú sentías En el sentimiento De cuando obviamente Estabas en tu party Pareciendo con Candelaria ¿Estás claro? A cuando estabas en el freestyle Que el público es diferente ¿Estás claro? El concepto del público Es totalmente diferente Porque el freestyle Son otros flow Son dos energías Totalmente distinto Porque a la gente Siempre le llama la atención Este Lo que está pasando En vivo En el momento Que le hables De lo que está viendo O de lo que está pasando De lo que está pasando La velocidad mental Claro La gente siempre ve Eso como que Un club así Como que Es impresionante Entonces a nivel De show Y de freestyle Yo digo que Si te quieres conectar Más con el público Usa el freestyle La música es como La gente le gusta la canción Y te la va a tripear Y te va a hacer La música del producto Pero el freestyle Es más íntimo Directamente Por eso en vivo Es mucho más Exacto Porque estás hablando La música es el producto Y el freestyle Es la herramienta Por lo que puedo entender Porque hasta Para hacer la música Tú freestyle Claro Tienes que irlo improvisando Improvisando Mientras estás componiendo Pero no es lo mismo Es lo mismo La agilidad De hacerlo en vivo Y estás claro Mira fíjate Fíjate que Por lo menos Con todo esto Con todo esto Que evolucionó La música El rapero Ya no se vale Solamente el micrófono Y pararse en la tarima Y Frank Ya Además de la coreografía Que más allá de un baile La coreografía De movimiento En el que Por lo menos En el caso Cuando son una pareja De cantantes Que tienen que saber En qué momento No tapar el uno al otro Y toda la cosa Esa coreografía De movimiento Todo lo que ha hecho Lo que han aprendido Como para un espectáculo En este momento De su carrera Enfocándonos en el concierto ¿Qué pueden decir Que traen Algo totalmente distinto O sea Que proponen Desde su nuevo espectáculo Para el en vivo Como Bueno Viendo que La música evolucionó Tanto Que ya no es Para ti lanza Hay algo Que No sé Que proponer A la gente Mira vas a ver Que tenemos Stripper en la tarima Pues es cero Pero bueno Al nivel Al nivel De tarima O sea Tratamos de vender Ahorita Como que una imagen Más Más elegante Que a la que vendíamos Antes Ok Como Como un flow Más Más maduro También Más maduro Como que Más centrado En lo que en realidad Se basa en negocio Exactamente El disco se basa Como en tratar De involucrándonos Un poquito En lo que es Más el negocio Que Como siempre Lo hemos hecho Que ha sido Por amor a la arte Exactamente Entonces el disco Tiene como un concepto Más de atrapada En general A lo urbano Porque también En el disco Tenemos canciones Lo que pasa Nosotros también Tenemos tiempo En esto Pero Nosotros también Estamos experimentando Una bola Nueva Mecanismos nuevos De distribuir la música Totalmente Diferente Que No es que Queda nuestra experiencia Obsoleta De todo lo que hemos pasado Sino que Hay que adaptarnos A la nueva A la nueva A como se está moviendo El sistema No solo la manera De hacer la música Sino la manera De proyectarla De distribuirla De distribuir Y evoluciona Nosotros estamos preparando Un material aquí también Que justamente Nos hemos dado Con esa Con esa nueva realidad Exacto No es A mi me cuesta A burda ese pego Me lo va a decir a mi Que somos unos señores Para esto Para esta locura Y me he dado Me encontré con esa pared En la que Como salía De tu espacio Ya no es YouTube O Spotify Es como mantener A la gente Que aquí estoy Y tal O sea Es mucho entretenimiento Es muy entretenimiento También Complicadísimo Hay que payasear mucho Vale Para ponerlo más claro A veces hay que payasear mucho Para que te vean Tienes que manejar Como un personaje También Como un flow de un personaje Si yo creo que el personaje No es malo No lo criticamos Pero hay personas Que tienen el don Y tienen el talento Para hacerlo Para ser mediáticos Somos muy raperos Somos muy raperos Hay gente que no le gusta Tanto agarrar Pero lo que yo creo Es que Dándome cuenta ahorita Con este mismo proceso Por el que yo mismo También estoy pasando Es que no hace falta Inventarse un personaje No Ya lo tenemos Y dignificar Ese personaje O sea Que tienes tú Que tú eres puro Mostrarlo dignamente Porque ese eres tú Exacto A lo mejor para Tu entorno directo Para ti Es común Exacto Pero para la europea Es ahí un exótico Claro ¿Estás claro? Dice la profeta Yo en mi cota En mi barrio Encerrado Vacilando Subo para la bodega Abajo para donde los convive Rumbeo abajo Vacilo arriba Visito a los hermanos Me echando en el bulevar Arriba tal Eso Fotografiarlo Grabarlo Documentarlo Poderlo mostrar Exacto Eso podría ser increíble Exacto Claro Entonces lo que tenemos Es que nosotros mismos Yo me he dado cuenta De que nos hemos detenido Muchas veces Por pequeñeces Tenemos el 80% Nosotros no hemos sido Mucho de Ni siquiera es por el personaje Es que no creamos El contenido O sea Nosotros no Es súper orgánico Nunca ha sido siempre Por lo menos Yo soy La gente me conoce Y la gente que me sigue a mí Sabes que yo no me paro En la mañana Buenos días mi gente ¿Cómo estás? Que tengan una feliz semana Yo tampoco soy así Es protocolar No, yo tampoco Si no es que no siento Que no me sale Como he visto Que hay unos matones Que lo hacen corrido Pande No sé Por ejemplo Pande Está armando un matón Pande viene en estudio Por ahí Pero compra 2008 No, Pande la tiene curada Pande la tiene curada Hermano Es el tipo Que no le de algo Llama Pande Claro Sí mismo Sí, claro, claro Turco No, y no es ni siquiera De falta de lírica Porque aquí estábamos Primero somos raperos Segundo, bueno Tenemos la soltura Tenemos el don de la palabra Exacto Pero ese tipo de comunicación En el que se ha convertido La industria de la música Y toda la cosa Ya se hizo Un poco ajena A nuestros métodos De comunicarnos con las personas ¿Por qué? Porque nosotros éramos de Yo Sí Claro La pose Claro Tú estás claro Eso se quedó obsoleto Porque ya no puedes Quedarte Porque cuando Suelta la pose Siguen viéndote Claro, claro No puedes vivir en la pose Entonces tienes que empezar Vamos aquí, vale Tiene que Hay una que ya no se presta Hay una que ya no se presta Que me acuerdo Que por ejemplo En el Tiuna Yo me acuerdo que nosotros Estábamos tomando curda Al frente de la tarima Está claro O sea, talbaste ahí siempre La tarima y tal Claro Pero nos juntábamos Todos con todos O sea, la película No era como que yo soy rapero Y yo soy fulano Y yo no me junto Con la gente de adelante De la tarima En vivo Si es un poquito así Pero es porque También lo amerita Porque la gente Mano también se monta Claro, o sea La gente también es hurde loca Pero en aquel momento Yo recuerdo que Tú estabas tomando conmigo Randy Yo me acuerdo O Truco O Profeta O cualquiera de los panas Es más, una vez Profeta Iba a cantar Creo que era con ustedes mismos Marico Seguramente Y estábamos allá Marico Me toca Me toca Y salió corriendo Pero es que nosotros Nunca nos lucramos del beta Hasta ahorita Que está pasando el beta Mano Sinceramente Mis canciones de esa época O nuestras canciones de esa época Están facturando hoy La gente las escucha Que Spotify ahorita Pero ahorita descubrió uno Que puede hacer tal cosa Eso que está pasando No es por el rapero como tal Es por la gente que maneja A los artistas Sí, yo creo Eso de que no No te puedes achantar ya Tú eres VIP Tal, aquí está fulano Tú no te puedes parar aquí Sabes Ya esas son vainas Que ni siquiera es por el artista Porque nosotros Siempre hemos estado juntos En un backstage O Sí, sí Si es por cuestión de feeling Podemos estar todos Pero ya cuando llega El equipo de trabajo Te llega un manager Te llega un fulano Te llega un inversionista Hasta con los chamaquitos de ahora Te ponen parámetros No te vistas así No te afeites así No hables con este No te la pases con este No tomas No subas esa foto Ese tipo de vainas También te van como Aislando de lo que vivías antes Es como todo Es como parte de la evolución Yo te iba a decir Es como todo En el camino Uno va subiendo escalones Y hay cosas que se van quedando Exacto Lo que no camina Corra tu velocidad Se va a quedar por ley Pero esa movie Nosotros no la supimos Vivir así No supimos dejar cosas O por lo menos No supimos soltar lastre No aprovecharla Porque vivirla así O sea que la vivimos Sí, sí Pero de repente No se le sacó el jugo No la aprovechamos Ahora no se le sacó el jugo Como de repente Se hubiera podido En pocas palabras No sabíamos Si uno come mierda Exactamente Así mismo Tal cual Y eso es súper importante En la industria Hay que ser como mierda En la medida de lo posible Mucha gente dice No, ¿qué te he dicho? No, pero ese es el papel Que tienes que adoptar el loco Porque capaz tú Adoptando ese papel La gente te ve más inalcanzable Y eso te da más a veces Exacto Y hace que te compres más La entrada de la cuestión Eso es lo que pasa Claro Entonces mucha gente Lo toma como que Ah, te he dicho un mamagüeo Pero hay otra gente Que sabe que no Ah, pero después Te dice mamagüeo Te van a mamar Te ama Te ama Te ama Te dice mamagüeo Pero te ama Eso es así Te ama más todavía Es así Lo inalcanzable Mejor ejemplo es en Instagram Por lo menos Yo veo que los artistas Más duros Los más sonados No responden nunca A los comentarios Es verdad Por un ejemplo Es más, responde a los haters Yo me la paso A los buenos comentarios Saludos, verga Bendiciones hermano No, que te vi ayer Verga mi pana Si, no es más por ahí En estos días A todo el mundo Le responde eso Sí, yo también Y entonces En estos días me dijeron Mano, ya no puedes hacer Ok, maripo Así que soy Que soy un come mierda Respondele a la gente Que tal A los que sean En un hostal Y yo, a verga marico Mano, que es lo que Que la gente te escribe Te escribe a alguien Que de repente Un fanático tuyo Y te Hermano, eres el mejor Marico La parte Una locura No responden Aparece un loco Mano, eres tremendo Mamagüedo Tremendo Disculpa No sé qué Mamagüedo Y no le gustó Y no le gustó Yo mismo me he puesto En ese plan A lo mejor Esa actitud Nos ha faltado Hasta con nosotros mismos Entre nosotros mismos También el público Es muy culpable De De No de nuestro No de la falla No de la falla Sino que Nos criticaron mucho Esperaban mucho Cuando no estaban Poniendo absolutamente Nada En vez Apoyando eso Exactamente Y a otros de afuera ¿Me entiendes? Se lo apoyaban a los demás Y a nosotros no Exacto No, pero ellos sí Digo que es más culpa mía Que de ellos Porque ellos podían decir Misa ¿Qué te pasa a ti, chicos? Pero caímos en eso Por lo menos No nos atrevíamos A hacer un reggaetón En esa época No Ay, mi disco Ahorita tiene reggaetón Buenísimo Ahorita de nuevo Hasta nosotros Pero imagínate En esa época Hacer un reggaetón ¿Quién se atrevía? Se decía que te ibas a ganar Profeta Era el único Porque venía de eso Era el único Con ese Yo puedo decir eso Candelaria Family Gracias a Lo que sucedió Con lo que se juntaron Las personas que se unieron Le dieron una cátedra A la A la A la movida De lo que nosotros hacíamos Porque Fueron los que dijeron De verdad con esto Se puede hacer Una vaina para ganar real Muchachos No, porque yo soy Burde rapero Y claro que siendo Burde rapero Podemos inventarnos Un negocio y ganar real Pero con lo que nosotros Conocemos Que es La pegadera de Jensi La mamá de eres gallo Lo así long El llegate para acá Mami que sabe Que lo que es tal Eso lo hicieron con el rap O sea Yo estaba feo Con una primera Mi primera canción Fue romántica No puedo Un palacio Claro Romántica Lo primero que yo creo Fue romántico ¿Por qué? Porque yo sé que en mi barrio Cuando yo entré Se nos adelantaron Claro Profeta me lo dijo Él venía de reggaetón Y yo me dijo Papi vamos a hacer Una música y tal Yo puse esa pista Esto es lo que le cae Es un romantiqueo Tú eres un genio Vamos con el coro Claro Y ese tema todavía Me encanta burde Papi ese tema Yo podría ahorita Hacer una versión en salsa Pero también gente Le sacó plata Porque si no Háblale claro Que tengo el Mazda Rack Sí Bueno pero fíjate No pero eso La verdad fue Lo saqué del rack Y vaina Es verdad O del ground Y vaina Canciones No sé qué van a Mamáme el juego Lo que era Lo que era Lo que tú quieras Pero igualito Tiene su Mazda Rack Pero escúchame Escúchame También hay gente Que gracias a eso A lo que nos deja Esta vaina El concierto La presentación La vaina Tienen que verse Obligados a pasar Por ronchas Por las que nosotros Evitamos pasar Hay gente que lo estafó Que lo estafaron Al Mazda Rack Lo estafaron Cualquier cantidad Alguien Echa sus cuentos Echa sus cuentos Pero Nosotros nos cohibimos De la estafa Por lo menos Nosotros podemos tener El alma tranquila De que nadie Es millonario Por nosotros A lo mejor Un hermano Se compró una cosita A lo mejor El otro Mantuvo la casa Tanto tiempo Pero nadie Se hizo millonario Con nosotros Nada que me haga Más feliz que eso ¿Qué me haría triste? Que yo esté en esta Y fulanito De por allá Winner 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 No hermano Lo único más cerca Que tengo yo Que te hagan El profeta Que se fue para allí Y coronó Con una sueca Porque si Profeta te amo Vale La pegó el techo Oh bueno Pero es así No hermano Yo digo que La manera Que nosotros Hemos chambeado ¿Qué? Tienel Fuerte Creo que fue Una de nuestras primeras El trampolín Tienel Fuerte Medio trailer Con la parte de adelante Picada Nos montábamos Por la parte de atrás Y en ese mínimo espacio Que sería de 3 por 5 5 por 3 5 por 6 Depende Que para mí Eso era una tarimota Papi Para mí Eso era Woodstock Para mí Eso era Millones Claro papi Escúchame La primera vez Que yo me monté Una tarimota Las vidas En un auto No, no, no Yo había partido 70 tarimas En el Tuna Y yo le acuerdo Que la primera vez Que yo me monté Una tarima En el Tuna Fue en el disco De Todo Suena Bien De Chrisley Mi hermano Que le mando un saludo El hermano El hermano Y él fue el que me convió Yo era uno mejor Estaba comenzando a rapear Ya ustedes eran Candelaria Family Truco y Profeta Ya se habían partido A más de una Por ahí Una loquera Una loquera Está claro No digas así Que van a pensar Que somos mujeriegos Hermano Están a pensar No, pero escúchame La vuestra O sea Toca ahí Mano Para los que estábamos En la cultura Los que queríamos rapear Y los que teníamos el hambre Todos queríamos Marico Esa era la plataforma Exacto Querías tocar en el Tuna Fuerte Porque tú estás en el Tuna Fuerte Te da un caché Dentro de los raperos Claro Tú eras el telonero Así tocarás a las 3 de la tarde Exacto Así tocarás a las 3 No importa Estás tocando en la Tuna En el Tuna Claro Esa era como Nuestro sábado sensacional Exacto Y era constante Ah, pero el sábado sensacional Tal cual Tal cual Se hicieron premios Se hicieron de todo Oye, sí, vale ¿Ustedes se ganaron algún premio? ¿Ganaron los premios? No, pero es que los premios Que hicieron los estampadores No, pero es que los premios Que hicieron los estampadores A ver, nosotros Las bodas A ver, tampoco me ponen No, y lidoso Así Oye, siempre me mandaba callo Que en ese momento Y que mejor canción Tú querías romper el premio Mejor canción comercial Era No sé qué Yo decía Que si la canción más corea Era Limañas Cruz Fuera de aquí Claro Era una arena hardcore Así que no quería ganar nada Fuera, vale Bueno, pero bueno Esa es la historia La historia de nuestras tarimas Vale, que disfruten Me acuerdo que una vez Me bajaron de una tarima Y el tío Estaba cantando Alguien estaba cantando Una canción de De sustancia Y yo me monté Con la cuestión En la tarima Y había como Una cuestión del CNE Que estaban recogiendo Cuestiones Incribiendo gente Y yo con aquello En tarima Es que antes Eso era un Antes era un Que estábamos En el underground Yo aproveché mi momento Y no Lo hice mal No era el momento Pero bueno Todo bien No pasó nada No pasó de ahí Le encantaba Montarse en la tarima Con un king Con un king Venía su show Recuerdo también En los premios Under a Masioli Lanzase desde la tarima Y que este es El verdadero premio Under Y sacó un poco Y charmao Ah, sí Me acuerdo Claro que sí El verdadero premio Under Mató la liga Mató la liga Claro, qué loco Qué loco Qué loco Mira, nada Yo creo que las tarimas Se han vuelto Más que el disfrute Que nosotros fuimos Todo el tiempo Lo que el vacilón Que armábamos Ese momento de compartir Se ha convertido En un negocio increíble Un negocio increíble Que amerita más que Más que el talento Eso es un show Claro, amerita mucho Más que el talento Más que saber lo hacer Amerita cierta producción Amerita Mucha gente detrás De todo eso Lo importante De un espectáculo Musical en vivo No es el cantante Ya se ha convertido En todo lo que hace Que el cantante Se vea Como se tiene que ver Exacto Bueno, esto es la casa Eso es lo que hace Mía Producciones Eso es lo que hacemos nosotros Eso es lo que queremos Tratar de que De que nuestro material Se vea Como realmente lo sentimos Cuando lo estamos produciendo Creo que nosotros Tenemos la necesidad De que eso se compre así Claro, porque cuando Nosotros lo vendemos Por la mitad Cuando solamente suena bien Y tenemos talento Todo bien Claro, bueno Yo te doy esto Porque es que Hasta ahí De ahí para allá Lo pago yo No, ni manera Yo te voy a dar Mi dinero completa Para que tú me pagues Mi dinero completo Porque yo no tengo Nada que esperar Que tú hagas por mí Así es Sí, no La música Y el show En general Se ha convertido En un negocio tan grande Que hay demasiadas personas Comiendo de eso Un espectáculo Alimenta No sé 20 familias Un espectáculo De un artista Eso yo lo noté Cuando canté El año pasado En los carnavales No sé En Suena Caracas Me di cuenta Que de verdad Lo importante De mi espectáculo No era yo O sea Yo sí Yo tengo tres hijos Que tenía que mantener Tal Pero Todos los 20 26 personas Creo que éramos 26 ¿No? Listo Éramos una banda Sí Las 26 personas Que hacen el trabajo También tienen una familia Entera Que va a cobrar Que va a comer Eso que vamos a cobrar Y todo Claro Papá El negocio Es demasiado importante Esto no se puede caer Truco Todavía cantas Hasta que me salgan canas Y se me caigan Y ya no haya cabeza Donde puedan haber canas Porque es que es el trabajo Esto no es que hay Es que yo lo hacía por disfrute Por disfrute Por disfrute Estamos buscando La forruna Ya para nosotros Este es nuestro estilo de vida Exacto Esto es lo que nosotros sabemos hacer Ya estamos muy adelante Como para pensar en devolvernos Exactamente Ya el camino está Sí, claro Devolvernos No queda más lejos No, claro Oye, hay muchas cosas Hay muchas estrategias locas Ahí está Randy Que dijo en estos días No, mano Hay que vender Un concierto en pelotas Papi, lo dije No lo quería decir Porque no quiero Debo ir al de una Papi, no lo quería decir Porque no quería Regar la cuestión Pero bueno, aquí estamos Yo creo que de aquí A que lo saquemos Ya lo tiré Al desnudo Papi, yo fui el primero Que peló una nalga Y teto y todo En un video clip Gracias, Jennifer Aúl Por préstate Para mi sinvergüenzura Y Sesiquila también Era una Sesiquila Yo no acuerdo que había Claro, bueno Pero es que ya De ahí para allá Todo el mundo Se puso pornográfico Una locura Qué bueno, papá Tú solo, tú solo Mire, mi hermano A mí me encanta El que la gente hable Esa es la que Y lo primero Que uno puede pensar En nuestra realidad Viendo todas nuestras amigas En OnlyFan Chatur, Bacon, Soda Épame las he estudiado Pronto, pronto Y te la sabes Toda también Sí Escucha, escucha Te la paso viendo Con la panciera Papi, escuchen En estos días Hice una encuesta De qué nombre Le pongo a mi OnlyFan Porque yo me abrí El OnlyFan Para montar esos conciertos Claro Estás claro En OnlyFan Porque la gente cree Que el OnlyFan Nada más es de No, es de contenido exclusivo Yo tengo un par de amigas Por ahí que es tan chévere Que pueden ser mis performance Aquí bailarinas Se pueden poner Susy Lanchester Sí, bueno Si usted es fanática Díganmelo Pónganmelo por ahí En los comentarios ¿Ustedes quieren dejar Que yo me desnuevo? Bueno, me desnuevo Aunque no creo Que sea tan atractiva La vida Personalmente No creo que sea Tan emocionante Papi Uno nació en pelotas Hermano Yo camino por mi barrio De interiores La gente me vio crecer Claro Yo no puedo salir en interiores Tú eres loco ¿Por qué no? Mano Porque no vas con el Hay que tener demasiada Confianza en ti mismo Marico Te tienes que sentir extraño Tienes que estar muy drogado Si en el barrio Que no salen interiores Para la calle Te rescató un vegeta normal No, no existe un tipo de interior No, no puedo bajar Para decir eso Si lo has visto Normal Normal Yo no tengo miedo A los desnudos, hermano Yo antes pensaba Que tenía las nalgas muy peludas Pero eso no es un problema Entonces olvídate Entonces olvídate Eso es de la naturaleza Entonces creo que Es una buena técnica Pensar En juntar Unificar Las manifestaciones Que están pasando En nuestra sociedad Manifestación importante Todas las mujeres Quieren hacer pornografía Todas quieren Ese culo Así sea para el Instagram ¿Tú qué piensas de eso? Yo de pana Las admiro demasiado Son mis heroínas Las admiro demasiado Porque No están esperando Ningún Que me disculpen la palabra No están esperando Ningún becerro A que venga a mantenerla A tratar las mal Para dar de tu matriz Pero ya va Vacílate mi veta No te des engañado A veces Esa peladera También es para Para mantener el tipo Para mantener el tipo No, para coronar Para coronar Sí, ven, también Es que todo es parte De la película Yo me las vacilo Normal, oíste Pero la de nada Lo que sí me da risa A veces Es por lo menos Que si los cacho ¿Estás claro? Que si por lo menos Coño, se lanzan ¿Estás claro? Un versículo Un versículo De la vida No vale La mejor es No sé qué vaina Y tú dices Marico, qué profundo Y me estás mostrando Son las nalgas Al final del día La mejor es Ginny Santana ¿Estás claro? Ey, ey, ey Ginny Santana Esta promo no sirve, hermano ¿Cómo podemos estar Dando promos? ¿Qué es Ginny Santana? No, búsquenla en Twitter Después le voy a buscar El Twitter Esto es un personaje Eso es una mercadóloga En pelotas Oléate de eso Pero creo que Es que esa es la técnica Tenemos que llegar A esos niveles Si la gente me va para bola Es cuando pelo las nalgas Yo pelo las nalgas Dice la loca La loca pensará eso Claro Estamos en una posición Porque somos músicos Tenemos un talento Mucho más allá De simplemente Pero imagínate Que combines el talento Con un par de culos pelados Como me pasó Por lo menos en el caso Sexyquila Mamiá que tuya Llévatelo al en vivo Yo siempre pensé Que podría cantar No, eso es un batazo Yo siempre pensé Que podía cantar Una canción como esa Por ejemplo Con una loca Con un bati Con una cama En la tarima Una cama En la tarima Eso siempre me lo imaginé De hecho Sexyquila lo queríamos montar Si lo cantábamos en vivo Con unos tubos de Paul Dan Bello Por ejemplo Entonces bueno Quien te dice Que no en vez de montar El video en YouTube Porque YouTube Por lo menos Yo nunca pude montar La técnica de Jennifer Abol En YouTube Sin el borroso Otro bandido Lo habrá montado Y ese no cobro Yo bueno Yo terminé sin cobrar Por ese video Igual porque la gente No me veía Por la censura Pero bueno Yo lo que quería Era que lo vieran Pero entonces imagínate Si hacemos eso Para el en vivo Nos llevamos esa jeva Que siempre hay una Que quiere Siempre hay una Que quiere que vean Siempre hay una promo Que hay que ganarse Siempre hay un nombre Que marcar Jennifer A mi no me pidió Nada en ese momento Lo que necesitábamos Para la vaina Le nació de su corazón Por eso te amo Y te amaré por siempre Le salió del corazón Haceme el coro Porque me vio Que estaba en la búsqueda De alguien que representara Esa canción En búsqueda de la felicidad Y la conseguimos Con Jennifer Quien no consigue La de la felicidad Así se va viendo La de lejito Bueno pero en fin Pero pero en fin Hasta huele sabroso Yo me acuerdo Yo me acuerdo Me quedaba hasta Pelos rojos en la ropa Y yo Bella La gente pensara Que Me daba vergüenza Porque estábamos En una casa ajena Una señora Que me prestó su casa Para yo hacer Semejante sinvergüenzura Y el esposo De la señora Se vacilaba uno Y tomaba fotos La cuestión Que nos estaba Yendo con el Con el tras cámara Y la señora Veía Que bonito Su arte Y yo Señora Si usted supiera Que estoy aquí Veinoso Luchando Pobrecito Fase 4 Fase 4 Super salla Tal cual Y está en su mejor momento Imagínatelo En vivo mano En vivo Imagínate que pasó La pandemia Aquí en un espacio Coyo corto 30 personitas Hay unas mesas Una cosa Se le sirve su Su trucocina Se le pone su servicio A la trucocina Que le Tenemos ahorita Hamburguesa y arroz chino Se toman una cordita De cualquier barra Que cuadremos por ahí Y además Se vacila un espectáculo Quítatelo todo Claro Chao Papi Yo esto lo estoy hablando Con tanta soltura Porque estoy con Biancucci y Ron Un par de criminales En la música Para las chicas Quítatelo todo Papi Esto es malo Podemos hacer un featuring Vale Quítatelo todo Se va a llamar Quítatelo todo Papi Ya te lo tienes No te abres Más vale Hemos hablado demasiado Esto es mía producciones Estamos en la casa rec Dimitri está conmigo Jeco también Gracias a todos Los hermanos de la producción Brian Lucero iluminando El hermano Gordo Matías E.K.A. Rodillas El hermano Para allá Viajando En las cámaras El hermano Áfrico La utilizaron hoy Revelada La revelada Que es Revecurrido De hace poco Alejandro Alejandro Canta por allá También Lars Devin Alejandro ya lo saludé ¿Qué más me falta por aquí? El más importante El que hace que sonemos guapos El que hace que Nuestras voces suenen Divinamente En sus oídos César E.K.A. David O E.K.A. Yo cojo Muchachos Yo soy el truco El dueño de la musa Estuvimos con Ron Kivancuchi Ex integrante De Candelaria Family Hoy representantes Todavía De la movida Del hip hop venezolano Y ahora De la música urbana De Latinoamérica Porque nosotros Nos empezamos a quedar Con absolutamente Todo Muchachos Despídense ahí Díganle a la gente Que es lo que Somos nosotros Saludos mi gente Bueno ya tú sabes Esto es éxtasis Espera por ahí El disco que viene Con Ronco Gracias a los hermanos De mí por la invitación A La Casa Rega A Dimitri A Los Panas Y bueno ya tú sabes Activo por ahí Con lo que viene Gracias Gracias a todos El concierto El arrepentimiento Te hace volver a mí Casualidad Luego seguía creyendo Que yo estaba pa' ti Sigue soñando Pero no te imaginabas Que por ti Yo no sentía nada Nada El mundo dio par de vueltas Y ahora mueres por mí Mami no te hagas la víctima Después no me vengas llorando Que te ignoro Eres demasiado hipócrita Pero ya me sé esa lírica Así que deje esa charla mítica Yo sé que te duele Que no me importa esa hora Pero te volviste típica Y tan falsa como cualquier réplica Si yo sé que tú me quieres bebé Yo sé que me extrañas Que no sientes nada Con ese que te acompaña Que te toca sola Mi nombre cuando te bañas Pero aquí hay otra jereza Y tú no estraste en la campaña Y cuando te sientas sola No hagas esa llamada Que desde hace rato La partida está trancada Nada que ver mami Con tu alma interesada Como dicen en mi tierra Baby no te sale nada Mami no te hagas la víctima Después no me vengas llorando Que te ignoro Eres demasiado hipócrita Pero ya me sé esa lírica Así que deje esa charla mítica Yo sé que te duele Que no me importa esa hora Pero te volviste típica Y tan falsa como cualquier réplica